¡Ah! Calma, tranquilo ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo último que recuerdas? No sé Recuerdo estar en un bosque Lleno de árboles Me sentía Feliz y triste Recuerdo que alguien Me acariciaba la mano Y me hablaba al oído ¿Recuerdas alguna otra cosa? ¿Qué es ese sonido? Acuéstate ¿Pronto regresarás? ¿A dónde? No lo sé Pero ya hemos vivido esto Hemos vivido miles de vidas Y amado a más de mil amores Hemos caminado mundos distantes Y presenciado el fin de los tiempos Todo es cíclico Todo viene y va La vida, el amor, el miedo Gracias, gente Nosotros ya han quedado GPS Y no анimmeros distantes También siempre nos duele ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es eso?